El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Carlos Arturo Landeros Hernández, dio a conocer que durante este pasado fin de semana se registraron al menos 10 homicidios en la zona huasteca. Dichas declaraciones surgen luego de cuestionarle sobre el aumento en el índice de este delito en el Estado y si el clima electoral se verá afectado por ello. No, no corren el riesgo. Sí, efectivamente se nos inclementaron los homicidios en aquella zona, en la zona huasteca. Este fin de semana tuvimos 10 ocurridos en esa zona. No es factor para el tema electoral, pero sí hemos reforzado la vigilancia. El funcionario señaló que para combatir esta situación se trabaja de manera coordinada con distintos órganos y corporaciones del Estado y de la Federación. El día de ayer mandamos un grupo importante de personal para reforzar allá y vamos a trabajar en coordinación tanto con Fiscalía, Guardia Nacional y CDN por instrucciones del señor gobernador. Landeros Hernández negó tener información sobre denuncias interpuestas por la población en contra de elementos policíacos por abuso de poder, pero recordó que existe una unidad de asuntos internos que se encarga de investigar este tipo de hechos y que da parte a la Comisión de Honor y Justicia, que es donde se sanciona la mala conducta. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.